La tensión se apodera de Zarzuela. Las noticias relacionadas al rey Juan Carlos, 85 años, no cesan en la palestra de los medios de comunicación, tras conocerse que no es un buen momento para que visite España con motivo de la nueva edición de las regatas de Sanxenxo. Debido a las próximas elecciones generales en el país, que se llevarán a cabo el 23 de julio. No obstante, es preciso destacar que restan días para que se cumplan dos meses del lanzamiento de King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I, el libro de los periodistas José Olmo y David Fernández que destapa asuntos económicos de su majestad y la existencia de una presunta hija ilegítima, Alejandra de Rojas, 53 años. Según la información que maneja el diario El Nacional, el longevo monarca está en el centro del foco mediático desde hace meses y, para no generar otro caos innecesario, habría mediado en torno a la última petición de la descendiente de la recordada Charo Palacios con el conde de Montarco. El padre de la joven es hasta la fecha desconocido. Su progenitor Eduardo de Rojas Ordóñez no es el biológico y eso es un secreto que sólo sabía su madre, apostilla el ejemplar. De inmediato, el medio citado recordó que cuando saltó la polémica tanto el padre del rey Felipe como la aristócrata emitieron un comunicado oficial para negar las informaciones vertidas en dicha obra literaria. Pero es ahora cuando esta última puede decir que ratifica su mayor pacto con el Palacio de la Zarzuela y todo es gracias a su presunto padre. La modelo pedía silencio y tranquilidad, quería continuar en el anonimato, por lo que el rey emérito ha concedido sus deseos. De esta manera, el periódico en cuestión deja caer que Alejandra de Rojas tiene sus privilegios al optar por llamarse al silencio absoluto respecto a su vida privada y la comentada supuesta paternidad extramarital del rey Juan Carlos. Si ella callaba, Casa Real evitaría cualquier tipo de noticia de los medios de comunicación, sentencia el rotativo al respecto.